Muy buenas Barbones, que tal como estamos? Aquí va Man, el día de hoy vamos a jugar Erika, un juego que la verdad no tengo idea, sé que es como una especie de película interactiva, crear zona de anclaje? Descargar Erika app en la tienda aplicación de tu smartphone, ok, ok tengo que usar mi smartphone, para descargar la app, pero A ver, lo voy a jugar así Espera, cancelar Para jugar el control, arrastrar el cursor y puestalo, pero tengo que Ah, ok A ver, no voy a usar teléfono porque que flojera la verdad, la que se lea de sus opciones, pausa en el juego presionando ok Que flojera la verdad, conectar tu teléfono Las elecciones conforman a muchas perspectivas, no hay una senda única con todas las respuestas, ok, eso ya lo sabemos Me dicen si se escucha bien Ok Ah, vamos a hacer un sacrificio Es de terror, parece que sí ¿Qué decía? Ah, ok Gráficos excelentes Erika No juegues con eso, es peligroso Ah, está bien ¿Estás lista? Tu mamá y yo nos conocimos hace muchos, muchos años En un lugar llamado Asilo Delphi Ella era una enfermera y yo un doctor En la noche nos contábamos historias Ella me hablaba del futuro De cosas maravillosas Cosas que solo ella podía ver Le conté del pasado De una gran sacerdotisa Las elecciones afectan al final Que podía mirar el fuego Y ver el futuro Le dije que era mágica Como la sacerdotisa Yo también pienso que eres mágica Pero vas a tener que probarlo Elige una fotografía Elige tu favorita ¿Cuál elegí? ¿La de la boda? Ahora, cierra los ojos Concéntrate Invoca El poder de la antigua sacerdotisa Vuelve a encontrar a tu mamá Ve si adivinas cuál es tu favorita Centro, izquierda ¡No! Me equivoqué Ah, un desastre Tranquila Aún creo que eres mágica Ella estará siempre contigo No lo olvides Aunque ya no esté aquí Todavía es parte de ti Tenemos la marca El lunar Si pudieras mirar el fuego Y ver el futuro ¿Qué crees que verías? Ya se puso turbia esta cosa ¿Qué le pido? ¿Qué le pido? ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! Los traumas. Bueno. Se ve bien y se escucha bien, me imagino, ¿no? Soltar, enfrentarlo, alentar. Alentar. Arrastrar para explorar. No fue tu culpa. Parece que alguien tuvo buena fiesta, amigo. Asegurar. Le di asegurar. Ayudar. Bueno. A ver, es... dibujos... fotos... el asesino. Es el sueño, prácticamente. Falta una página. Empezar... Me voy a poner cómodo No sé usted Me da igual Ustedes están bien Frágil Pero ábrete, sésamo ¿Qué es eso? ¿Qué era? Le mandaron una mano What the? Señorita Mason Soy el sargento Blake El investigador principal en este caso ¿Puedo ver eso? Prometo devolverla No, debí esconderlo Dibujas todo el tiempo Es griego, ¿no? Una Epsilon Délfica Igual que con tu padre También estaba en el medallón ¿Sabemos que supuestamente Erika tiene poderes de la una sacerdotisa o algo así? Es lo que sabemos ahora La mano pertenecía a un hombre llamado Akal Johar Él trabajaba en el asilo Delfi Creo que lo visitaste con tu padre Historia Mi padre trabajó ahí Sí Era uno de los fundadores Junto con un hombre llamado Lucien Flowers El señor Flowers también podría ser el objetivo Escucha Estamos vigilando el asilo Delfi con personal de seguridad Yo estaré a cargo de la investigación Ahora, tal vez sea el lugar más seguro para ti Está muy bien doblado, hay que decirlo ¡Suscríbete al canal! Es como una película interactiva Obviamente, mis decisiones afectan a la historia Y lo que pasa Así que Tocar Bueno, es un juego, en verdad Pero es como Me gusta el hecho de que Tal vez salieron a fumar Espera, iré a ver ¿Obrigens? Claro, pero es como una película ¿Suscríbete al canal? ¿Suscríbete al canal? Eres un video ¡Nos días! ¡Nos días! ¡El amor! ¡Nos días! ¡Nos días! ¡Nos días! ¡Nos días! ¿Qué es el papá? ¿Qué es el papá? ¿Contesto? ¿Quién eres? Estabas tan sola, aferrada a tu padre, cubierta de sangre. Él no es quien pensabas que era. Sigue la música. Encuentra a Alodie Carter. Mira lo que él le hizo. Date cuenta de cómo era en realidad. ¿Qué encontraré? Si no te fijas, nunca lo sabrás. Busca a Alodie Carter. Velo tú misma. Ah, no mames. Esperen, a ver. Mis perros. Ahí está, ya volví. ¿A la puerta? ¿O me voy? Tengo curiosidad. Hay que ver qué pasa en la puerta. La puerta. La puerta. La puerta. ¿El piano? Ah, es una máquina de escribir. 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 Ah, es una máquina. ¿Y este zorro? Ah, es una máquina de escribir. Ah, es una máquina de escribir. Ah, es una máquina... Ah, es una máquina de escribir. 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 Esa es la clase de muñecas que te mata cuando estás durmiendo. ¿Quién es el asesino? No se ve todavía maldita sea. ¿Quién es el asesino? No. Creo que alguien se le chingo el hígado. Es un golpe, ¿no? Francisco, si sigues te voy a dar permávano. No, no, no. No, la alfombra. Está limpio. ¿Kirstie? Dije que podías ayudar, pero debo estar contigo. Sí, ya lo hablamos. No limpies sin supervisión. Nos conoce. ¿Qué? ¿Pedir uno? A ver. ¿Me darías uno? ¿Me das? No. Oye, suicida. Por aquí. Ignórala. Tiene muchos problemas emocionales. Apresúrate y muérete, Hanna. Ay, cabrón. Qué pesado. ¿Qué estás tocando? ¿Esto? Aria para Delfos por... algún tipo. No lo sé. No lo sé. Jamás oí hablar de él. Ven. Siéntate. Déjame mostrarte algo. ¿Ves esta parte? Es fácil. Cuatro notas. A ver. Yo haré el resto. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Dónde mierda nos vinimos a meter? ¡No está permitido! ¡Kirstie, Kirstie cálmate! ¡Ayuda, ayuda! ¡Suélteme! ¡Suélteme! Miras, está en la fuerza. ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Estoy calmada! ¡Estoy calmada! ¡Por favor! ¡Estoy calmada! ¡No se va a propósito! ¡Por favor, estoy calmada! ¡Me voy a ayudar! El sargento Blake llegó. Te necesita en la oficina principal. Adelante. Ahí está el tipo del otro tipo. Estamos en un manicomio. Creo. La última vez que nos vimos, apenas sobresalías del escritorio. Soy Lucian Flowers. Yo fundé este hospital con tu padre. Lo reconozco por el retrato del corredor. ¡Ay, por favor! Odio esa cosa. Si no fuera por tu padre, ya lo habría quitado. ¿Dormiste bien? Sé que es difícil acostumbrarse a este lugar antiguo. Dramatismo. Pesadillas. No... Logro dormir por mucho tiempo. Tengo pesadillas. Lamento escuchar eso. La doctora Ballard es la jefa de onerología. Tal vez ella pueda ayudarte. Es que parece que todo lo que estamos viviendo, alucinaciones, lo toman como si estuviéramos enfermos. Espero que no te importe. Pero... Le traje algo. Y por eso estamos en el manicomio. Era de tu padre. Ah, el encendedor. Tu madre se lo dio el día de su boda. Yo solo... Lo conservé. Oye... Lo lamento. Acabo de recibir noticias de los forenses. Erika... Es muy probable que... Quien asesinó a tu padre... Haya matado al señor Johar. Es probable que haya otras víctimas de las que no sabemos. ¿Estás seguro? No se divulgó con la gente. Dudar. Ni con la prensa. La posibilidad de que sea un imitador es realmente baja. Creo que... No hay mucho más por hacer. El señor Flower sugerió algo que puede ayudarte... A recordar el rostro del asesino de tu padre. ¿Qué estás preguntando? Es un tipo de terapia. La desarrolló tu padre y... Podría ayudarte con tus pesadillas. Es completamente indoloro. Y muy seguro. No lo sé. Erika... Por favor. Hay muchas similitudes con el caso de tu padre como para que solo sea una coincidencia. Si tenemos una descripción podremos solucionar esto. Claro. Claro, Lore, Lore. Vamos a intentar ver al asesino por medio de nuestro sueño. Las imágenes que te mostraré están diseñadas para relajarte y abrir tu mente. Tu padre desarrolló una terapia regresiva para ayudar a nuestros pacientes a superar sus traumas. La primera es una prueba. Cuando la veas, di lo que te venga a la mente. Azul, paz. Cielo, azul. Azul. Muy bien, bien. Si recuerdas algo importante, solo anótalo. Sé que revivir un trauma puede ser difícil, pero estás completamente a salvo. Comencemos. Flores. Perfume. Belleza. 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 Fe. Fe. Granja. Peligro. Oro. Apuñalar. Se va muy rápido, eh. No me deja, es demasiado rápido. Es muy rápido. No. 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 Eres tu, Erika. Siempre fuiste tú. No entendí una mierda. No entendí una mierda. No entendí una mierda. ¿Por qué dibujaste a tu madre? No entendí una mierda. No entendí una mierda. Cautásica... Es un proceso complejo, Erika. Toma tiempo. No puedes culparte. Lo sé. Es que me siento tan... tan inútil. Sé que es frustrante. Tal vez cuando hayas descansado... ...lo intentes otra vez. Sígueme. Sígueme. Quiero enseñarte algo. ¿Necesitarás esto? ¿Dónde hay pinzas? LOL. ¿Es la esposa? ¿O qué es la mamá? ¿Qué hice abajo? ¿Qué hice abajo? Tu padre hizo platar a Delfas en memoria de tu madre. Eran sus favoritas. Siempre nos trajeron suerte. ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Quítate! Perdón. Las chicas tienen días difíciles. Y algunas preferimos guardarlo bien profundo. Ana. No sabía que estabas despierta. Ella es Erika Mason. Se quedará con nosotros por un tiempo. ¿No te llene de sangre esta mañana? Voy a mostrarle esto a Valar. Haremos perfume. ¿Quieres venir? ¡Puerta la mierda! ¿Cuál es tu problema? Aunque también podrías pasar el tiempo con Toby. De hecho están a punto de servir el almuerzo. Una gran variedad. ¿Por qué no vas y comes algo, y de paso conoces a algunas de las chicas? ¿Claro? ¿A quién no le gustaría un sándwich insípido en compañía de extraños? Tal vez debería ir a ver a Toby. Tranquila. Supongo que te veré luego. Erika, está muy bien que la busques, pero recuerda que algunas chicas podrían ser bastante manipuladoras. Solo ten cuidado, eso es todo. ¿Qué estás haciendo? Solo vine a ver si estabas bien. Quieres ser mi amiga, ¿cierto? Hora de almorzar. Ve a comer con las buenas. No tengo hambre. Eres una turista. Este lugar tiene sus secretos. Debes tener cuidado o te lastimarán. Tal vez tienes razón. Tal vez necesito un aquí. Aplacar. ¡Ah, caray! Vaya. Espera, ¿qué clase de aventura? ¿De qué estamos hablando? No estoy seguro del todo. Acogedor, ¿no? Acogedor, ¿no? Creí que aquí no te dejaban tener algo así. La seguridad aquí es pésima. Ay, Dios. Te pondrá los pelos de punta. Negarse beber. ¿Es cierto? ¿Alguien te envió la mano de ese tipo en una caja? ¿Estás aquí porque te ocultas? Sí. ¿Tu padre no era una especie de doctor genio? ¿De verdad abrió este lugar con Lucian Flowers? Sí. ¿Qué hay de tu madre? Oí que murió aquí. ¿Por qué me trajiste aquí? Ábrelo. Esos son los que vimos. Es la visión. Es mala señal. ¿De la nariz? Y luego ataques. Y luego dibujó eso. ¿De la nariz? Sí. Igual que Hannah. Yo no la escuchaba. Todos pensaban que estaba loca. Pero cuando murió... Encontré eso. Adelante. Ah, ok. Aquí fue donde... Aquí pintó algo. Hmm. ¿Lo ves? Ese símbolo en el fondo. Es de un viejo templo en un lugar llamado Delfos. Allá solían llevar mujeres. Las enloquecían con drogas. Creían que podían hacerlas ver el futuro. Las chicas se enfermaron. Tuvieron ataques. Convulsiones. Y luego murieron. ¿Qué estás diciendo? Sé cómo suena. Pero... Mira esto. Este hueco. Hay algo allá atrás. Un túnel o algo. Ya estamos bien borrachos. Ya estamos bien. ¿Sabes cómo consiguió su dinero el abuelo Flowers? Vendiendo futuros. Ya estamos bien. Ya se nos subió. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh no. Espere. No sé si tenga que censurar esto. Estoy cansada. ¿Estás cansada? Es un canal cristiano. Aquí no se ven esas cosas, amigos. Debería tener palomitas aquí al lado. Mañana cuando lo continuemos. ¿Qué puede que hay acá? Estuvo buena la peda. Patas. Mira lo que trajo la marea. ¿Dónde diablos estabas? Te busqué por todas partes. Recibiste algo. Parece costoso. Es muy bonito. Ábrelo. Ay, otra vez la muñeca de mierda. Es horrible. Ten cuidado. Esa muñeca me da miedo. Ese es un ombligo. ¿Hana? ¡Hana! Era piel del ombligo, ¿no? ¿Qué pasó? Fue un brazo. Ah, era de su papá. No. Ah, no era del tipo este del... El recepcionista. ¿Lo mataron? Enviaron la caja ayer. Quisimos conseguir una descripción del remitente. Ven. Debes ver esto. Es la casa de Carl Steinbeck. El encargado nocturno. Bueno. Ya lo vi. Enviamos un equipo ahí. ¿Está muerto? Obviamente. No hay cuerpo. Pero algo no está bien. ¿Por qué tenía ese símbolo tatuado en el brazo? Estaba en el letrero de afuera. Es del templo de Apolo de Delfos, en Grecia. Su lema era... Conócete a ti mismo. Tu padre creyó que también aplicaba aquí. Tras su muerte, quitamos los letreros y quedó el tatuaje de Carl únicamente. Y luego está esto. ¿Por qué la muñeca? Su muñeca me la habían regalado. Marca de nacimiento, regalo de Lucien. Hay una marca en el brazo. Una mariposa igual a esta. Hay que volver a tu apartamento. Necesito que revises todo. Asegúrate de que nada falte. Puedes tomar más ropa y lo que necesites. Quizá estés aquí un tiempo. Ya nos vamos a mudar para acá, jefe. ¿Todo está bien? ¿Todo está bien? Saben, ¿qué haríamos? ¿Otodo está bien? No. ¿Todo está bien? ¡Oh, no! Perdón,le y me hagan que apunta al verano. Lo que hemos dicho. No, no. No, no. Te voy a hacer que eso haya aceptado. No, no. Iré a ver si los vecinos vieron algo Saquearon todo Oh bueno Chale Se robaron hasta la foto creo Pero yo lo voy a dejar aquí gente Así que pues eso Lo vamos a estar continuando luego así que no se preocupen Hasta aquí el video de hoy No olvides dejar un like, suscribirte y nos vemos hasta la próxima Chao